La señora Sheinbaum no hace nada porque está suponiendo que la popularidad del presidente le va a ser suficiente para ganar. Nosotros creemos que eso no va a ser suficiente. Porque vamos a tener seis meses para poder contrastar ideas, porque vamos a tener debates, porque vamos a tener una propuesta clara, definida y pública. Sí sabemos que vamos a contratar todo el dinero del gobierno, sí sabemos que vamos a contratar toda la operación de los gobernadores, que por cierto hoy no tienen presupuesto y que se lo están cediendo al gobierno federal, que incluso están teniendo muy malas administraciones en las entidades federativas porque no tienen recursos. Uno de los mejores ejemplos es la Ciudad de México. Se cayó la línea 12 y Claudia Sheinbaum es la responsable de la tragedia de la línea 12, porque entre otras cosas no hubo mantenimiento. ¿Por qué no hubo mantenimiento? Porque no había dinero. ¿Y por qué no había dinero? Pues porque se estaba tirando en una refinería que no sirve. Y nada más un par de aclaraciones. Lo del mantenimiento del metro de la línea 12 es falso, el mantenimiento no es cierto que haya bajado, y que además el presupuesto del metro evidentemente no se puede ir a la refinería porque son dos partidas distintas, una es local y otra es federal. El presupuesto de la refinería, que es otro debate completo que podríamos tener, pero ese es un presupuesto federal y el mantenimiento de la Ciudad de México es local. Y ahora sí, un poco creo que la respuesta o lo que hace o que explica estos dos puntos que sube Claudia Sheinbaum en estos meses es precisamente que tiene una estrategia de pre-campaña. Los tremendo encontronazo acaban de tener y ponen en su lugar a Kenia López Barragán, que andaba bien alzadita ella, que porque ya la habían incluido en la campaña de Xochitl Galvez y que ella iba a hacer que tronaran los chicharrones y lo único que tronaron fueron ellos, amigos, porque incluso gracias a Kenia López Barragán y toda la bola de tonterías que han estado haciendo los prañaguados han bajado hasta dos puntos, amigos, dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que la misma gente que estaba con ellos apoyándolos ya ni siquiera los quieren apoyar. Y esto cuando todavía faltan meses para las campañas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal. Yo soy Mike Valencia y ahora sí, amigos, vamos pasando directamente con estos encontronazos porque de verdad que se pusieron buenísimos y le están dando, amigos, cachetadón de guante blanco a la señora. Y lo mejor de todo esto es que con varios datos. Vamos viéndolo aquí. Renata, de Claudia Sheinbaum, permíteme regresar a esta asociación que se hacía en los resultados. ¿Por qué o a qué atribuyes que la gente tiene la impresión que quien toma las decisiones en el equipo de Claudia Sheinbaum y, bueno, lo acaba de decir también Kenia, es el presidente López Obrador? Es decir, y la gente así lo interpreta, que entregó el bastón pero no el mando. ¿Cómo lo procesan ustedes? Bueno, creo que hay dos cosas fundamentales. Una, que ha sido la línea discursiva por parte de la oposición, que Claudia Sheinbaum es un títere, lo cual a mí siempre me ha parecido que tiene un tufo un poco misógino. No creo ni que Claudia Sheinbaum, cualquier persona que conocemos a Claudia Sheinbaum es una persona con muchísima personalidad. No tengo duda que ella toma sus decisiones. Lo mismo lo hace Xochitl Galvez. Tampoco creo que Xochitl Galvez no tome sus decisiones. Creo que las toma, no estoy de acuerdo con las decisiones que toma. Creo que ha fallado en su precampaña, pero creo que lo hace ella y espero que lo haga ella. Pero sí veo una narrativa muy sincronizada por parte de la oposición de decir, no es ella, sino es López Obrador. Y eso, por supuesto, permea. Digamos eso en general. Ahora, yo pongo dos puntos sobre la mesa de cómo esta narrativa no creo que se sostenga. El hecho del candidato Omar García Harfuch, alguien que trató de competir, una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum, que entra a competir y después dice, bueno, es que si queda Clara Brugada, entonces es que AMLO decide. Y si queda Omar García Harfuch, es que Claudia Sheinbaum entonces sí decidió. Bueno, verdaderamente si Claudia Sheinbaum en realidad no decidiera y fuera un mero títere, pues hubiera sido ilógico haber metido a Omar García Harfuch a una contienda que sí generó resistencia, que generó debate interesantísimo en la Ciudad de México, una militancia muy activa, la de Morena en Ciudad de México, hubiera sido un balazo en el pie, ilógico. Al final de cuentas, digamos, esa es otra conversación de qué sucede en la Ciudad de México, pero hay decisiones muy específicas que toma ella. Cuando fue jefa de gobierno lo mismo, ¿no? Hay diferencias importantes, por supuesto que hay una base ideológica que coincide con el presidente López Obrador, que ella no niega en lo absoluto, al contrario, pues ella se formó políticamente con él, coincide con él mayoritariamente, pero por supuesto existen algunas cuestiones distintas, por ejemplo el manejo de la pandemia. La Ciudad de México fue diferente a nivel federal, la Ciudad de México fue de hecho más exitoso, creo yo, o de lo más exitoso que vi, me atrevo a decir, el más exitoso de todas las entidades federativas, tiene una política de educación pública distinta, un poco más robusta, más profunda. Entonces yo atribuyo mayoritariamente a esta narrativa que le sirve a la oposición y ve si un poco todavía nos cuesta trabajo como sociedad y es natural ir, ver a una mujer como alguien que depende de un hombre y no con alguien que tiene una agencia, lo cual insisto, creo que ambas lo tienen. Kenia, en este caso en específico, volviendo a los números, esta reducción o este paso de agosto con un 27% de preferencias a un diciembre con un 25% de preferencias para Xochitl Galvez, ¿qué retos plantea? ¿Cómo interpretan estos números? Y desde luego este insumo, pues me imagino que modificará en algo, ¿hacia dónde apuntar a partir de estos números? Sin lugar a dudas. A ver, primero que nada estamos hablando de un 14% de un aspirante, Samuel García, que no va a estar en la boleta y que ojalá y primero que nada resuelva todo el lío que tiene en Nuevo León, porque es una cosa verdaderamente vergonzosa en términos de administración pública y yo diría incluso hasta como para pensar que un joven líder pueda tomar buenas decisiones. Me parece que el gobernador de Nuevo León ha tomado de las más lastimosas y deprimentes en los últimos días. Quitando esos 14 puntos que están encuestados, digamos, o que forman parte de esta rebanada de la gráfica, pues lo que nosotros necesitamos es, por supuesto, hacer que esa parte que no quiere al gobierno corrupto y mortal de Morena, que no quiere, por supuesto, a esta crisis terrible en el sistema de salud, que no quiere esta inseguridad brutal que se vive todos los días, no importa en dónde levantes la encuesta, en el norte, en el centro, en el sur o en el sureste del país, hay una, digamos, una inseguridad tal que te hace suponer que sales de tu casa pero no sabes si vas a regresar sano y salvo, sana y salva. Entonces, esos 14 puntos para nosotros es un gran reto porque lo que hay que hacer es hacer que la gente que no tiene la intención de votar por el partido oficial, por el partido del régimen, pueda voltear hacia la candidatura de Suchil Gálvez y decir, es la opción ciudadana, es la opción de un agente honorable. Yo nunca, personalmente, nunca he dicho que la señora Sheinbaum es un títere, pero aquí ocupando la palabra de Renata, digamos, que no se necesita una candidata al régimen que obedezca sistemáticamente o se quiera pegar, yo incluso diría, no es, no solamente es la subordinación, es que ella, simple y sencillamente, la señora Sheinbaum, no hace nada porque está suponiendo que la popularidad del presidente le va a ser suficiente para ganar. Nosotros creemos que eso no va a ser suficiente. Porque vamos a tener seis meses para poder contrastar ideas, porque vamos a tener debates, porque vamos a tener una propuesta clara, definida y pública. O sea, sí sabemos que hemos contratado todo el dinero del gobierno, sí sabemos que hemos contratado la operación de los gobernadores, que por cierto, hoy no tienen presupuesto y que se lo están cediendo al gobierno federal, que incluso están teniendo muy malas administraciones en las entidades federativas porque no tienen recursos. Uno de los mejores ejemplos es la Ciudad de México. Se cayó la línea 12 y Claudia Sheinbaum es la responsable de la tragedia de la línea 12 porque, entre otras cosas, no hubo mantenimiento. ¿Por qué no hubo mantenimiento? Porque no había dinero. ¿Y por qué no había dinero? Pues porque se estaba tirando en una refinería que no sirve. En fin, en estricto sentido es, necesitamos que esos 14 puntos de Samuel García, que hoy evidentemente no están en la boleta, la mayoría de ellos puedan transferirse en términos de una esperanza posible y no acompañar al régimen en turno. Ese es nuestro gran reto. Correcto. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, Renata, ¿cómo interpretan estos datos? Este crecimiento 44 al 46, ¿será que de esta bolsa del 14 que menciona ahora Kenia podrá también en un momento dado Morena, el PT y el Partido Verde tomar algunos puntos? ¿Cómo interpretan los números específicos que arroja hoy la encuesta de Grupo Reforma? Nada más si puedo responder un segundo y ahorita con esto tu pregunta. Esos 14 puntos, quizás está relacionado, pero esos 14 puntos, en primer lugar entender que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia de ser la segunda fuerza. Entonces, en realidad es que... Si ustedes la ayudan. No, pues si es estrategia el presidente. Bueno, como lo quieran ver, pero Movimiento Ciudadano tiene su... Porque tú tengas a defender el segundo lugar. No, no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo simplemente que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia clara y definida desde hace mucho tiempo, que es ser la segunda fuerza. O sea, su principal competidor hoy es el frente, no es ni siquiera Morena, porque Morena está muchísimo más arriba. Y que esos 14 puntos no es que se vayan a redistribuir en su totalidad. Habrá que ver qué ficha ponen y qué tanto esa nueva ficha que pongan, mujer u hombre que compita, se puede quedar con esos 14 puntos que tenía Samuel García. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en otras encuestas hemos visto que la segunda opción de la gente que está por MC no es el frente, siempre. Que si no, una parte importante del electorado de MC, su segunda opción sería Morena. Entonces, en todo caso, si se redistribuyeran, quizás se iría mucho más hacia Morena que hacia el frente. Y nada más, un par de aclaraciones. Lo del mantenimiento del metro de la línea 2 es falso. El mantenimiento no es cierto que haya bajado. Y que además el presupuesto del metro, pues evidentemente no se puede ir a la refinería porque son dos partidas distintas. Una es local y otra es federal. El presupuesto de la refinería, que es otro debate completo que podríamos tener, pero ese es un presupuesto federal y el mantenimiento de la Ciudad de México es local. Y ahora sí, un poco creo que la respuesta o lo que hace, o que explica estos dos puntos que sube Claudia Sheinbaum en estos meses, es precisamente que tiene una estrategia de pre-campaña, que es sumar gente, abrir sectores que pudieron haberse separado, cierto, no todo el sector completo, pero parte del sector académico, el sector cultural, que se pudieron haber alejado, parte de la 4T. Ella busca ese acercamiento, siendo ella científica, académica, pues tiene todo el sentido. Y creo además que trae una estrategia a nivel territorio muy importante que se refleja en este incremento. En este caso, otro dato, Kenia, que aporta esta encuesta es este tema sobre el hecho de que la gente, un 48%, opina que el próximo presidente debería tener una mayoría en el Congreso. ¿Qué líneas discursivas se implementan ahí? Es decir, pareciera que la gente, al menos con estos datos, que la gente prefiere un Congreso cercano al presidente en turno. Sin lugar a dudas, un Congreso cercano nunca será malo. Lo que es malo es un Congreso sumiso. O sea, un Congreso que solamente vaya y levante la mano a todos los caprichos del presidente de la República, como es el Congreso que estamos viviendo en este momento. Es impresionante que tú ves el nivel de diálogo o de debate o de entendimiento de las cosas en el Congreso, y a veces muchos diputados y senadores dejan muchísimo que desear, porque la verdad es que solamente van a levantar la mano o, en su caso, fijar una posición o definir un voto por una instrucción del presidente López Obrador. A mí me parece, yo soy una mujer parlamentaria de toda mi vida, me parece que siempre un Congreso que tome buenas decisiones a favor de los mexicanos será bueno. Un Congreso que tome decisiones solamente a favor del presidente me parece que es totalmente destructivo. Por eso es que vemos un presupuesto totalmente volcado a los caprichos del presidente y a las necesidades del presidente, no a lo que en realidad necesitan los mexicanos. O sea, es imposible entender cómo los diputados de Morena y sus aliados, que por cierto, según la encuesta, la mayoría de sus aliados ya no va a tener registro, ojalá, porque le hacen muchísimo daño al país, estos partidos chiquitos junto con Morena, pues terminan votando un presupuesto no para la seguridad de los mexicanos, no para que los mexicanos tengan estanzas infantiles, tengan escuelas de tiempo completo, tengan medicinas. Votan los caprichos y las necesidades de un señor desde Palacio Nacional que vive alejado de la realidad. Ahora, evidentemente, como parlamentaria te diría, por supuesto que necesitamos legisladores que puedan acompañar en su momento a Xochitl Galvez, por supuesto. Ya vimos cómo es necesario que haya un acompañamiento de los dos poderes, pero un poder no puede estar sumiso al otro, no debe. Los poderes son para equilibrarse, los poderes son para, digamos, incluso detener los excesos del otro. Si me apuras, pues por eso estaremos pensando siempre que vale la pena defender al Poder Judicial, a la Corte, ante las necesidades de este gobierno o de la señora que esté en turno, que yo espero que la señora en turno sea Xochitl Galvez, y que incluso ese poder pueda en algún momento decirle al Ejecutivo, estando nosotros en la presidencia, esto no es así porque la Constitución dice otra cosa y se pueda defender la Constitución que está por encima de cualquier partido o cualquier líder político, cualquier aspirante a Mesías. Renata, otro dato también que aporta esta encuesta es, se le pregunta a la gente si cree que la elección presidencial de 2024 ya está muy definida en favor de Morena o el resultado es incierto y la oposición aún puede ganar. La respuesta que nos dan es que el resultado es incierto, un 48%, es decir, consideran todavía que la oposición aún puede ganar, y un 47% dicen que está muy definida en favor de Morena. ¿Será que ahí puede haber un riesgo en un momento dado para la campaña de Claudia Sheinbaum? Es decir, que caigan en confianza. ¿Cómo interpretar este dato en específico? Excelente pregunta. Yo creo que es muy positivo ese número que vemos. En democracia esperamos, queremos que haya incertidumbres, sino de pronto tener una democracia donde todos sabemos qué va a pasar, pues no estoy muy segura si lo fuera. Entonces, este dato creo que es interesante y positivo para la democracia. Yo creo que la estrategia de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación, precisamente para no caer en confianzas, que no creo que sea el caso, vemos, insisto, a Claudia Sheinbaum sin parar una campaña muchísimo más robusta que la de Xochitl Galvez, a pesar de llevar veintitantos puntos de diferencia. Entonces, en lo absoluto veo ni a ella ni a nadie en la campaña confiados, ni de la presidencia, ni mucho menos. Pero, además de todo, recordar que Morena propone, además de ganar la presidencia, precisamente lo que le llama el Plan C, que sería apelar a dos terceras partes del Congreso para poder hacer esas reformas constitucionales que este sexenio se detuvieron porque el Frente dijo que ni siquiera iba a tomarse la molestia de leer las propuestas que se envían desde el Ejecutivo, lo cual me parece que faltan a su labor. Pueden estar en desacuerdo y votar en contra, pero esa declaración me pareció siempre muy desafortuna, decir que ni siquiera lo vamos a leer porque es parte de su trabajo y eso me parece un error con el electorado. Entonces, me parece que la campaña de Claudia Sheinbaum, además de girar alrededor de ganar el Ejecutivo, pues tendrá, por supuesto, este enorme reto de llegar después del 2 de junio con más de dos terceras partes. Kenia López, a partir de los datos, a partir de lo que se ha comentado en esta mesa, ¿qué apuntes sacan de estos resultados que aporta el día de hoy el periódico Reforma en cuanto a preferencias, en cuanto a la disposición de la gente respecto a las precandidatas, hacia dónde orientar sus líneas discursivas y desde luego la campaña política? A ver, sin lugar a dudas hay varias cosas que nos esperanzan de la encuesta. La primera es que de cada 100 personas, 33 no conocen a Xochitl Galos y eso es extraordinario porque lo que hay que hacer es que todo México la conozca y además la ame, sepa de su trabajo, su lucha, esta, digamos, extraordinaria de venir de una comunidad en Hidalgo, salir adelante, venirse a la Ciudad de México, vivir sola contra toda la Ciudad de México, llamémosle así, la inseguridad y cualquier cosa y ella lo ha contado en su historia. Es una historia de éxito, es una historia ganadora, es una historia de superación, es una historia esa que todos queremos para nosotros, para nuestra familia, si tienes hermanos para tus hermanos, si tienes hijos para tus hijos, esa historia en la que todos van a salir adelante si el país tiene las condiciones necesarias. Obviamente, si de cada 133 no conocen a Xochitl, tenemos hoy un gran reto y es llevarla, que la conozcan, que sepan su nombre, que sepan su vida y en su momento que sepan sus propuestas en los 2.400 municipios de este país y hay una cosa que a mí también me esperanza muchísimo y tiene que ver con tu última pregunta, la mitad de la gente, o sea, el 48% más de los que creen que ya está definida, el 48% cree que no está definida esto, porque este partido no ha empezado, porque este partido no, el árbitro no ha silbado el primer minuto, porque claramente vamos a tener meses suficientes para hacer que la gente conozca la realidad de nuestra candidata y sepa también que hay esperanza de futuro, porque suponer que lo que está viviendo este país se pueda volver a repetir en seis años o se pueda acrecentar y ponerse más conflictuante, me parece brutalmente peligroso. Pensar que López Obrador va a tener la mayoría de los ministros para instruirles a modo en la Suprema Corte Justicia de las Naciones, brutal, es terrible. Pensar que López Obrador va a tener los votos para lastimar al INE, no solamente presupuestalmente, sino para destruir ese organismo constitucionalmente autónomo que nos costó tanto trabajo construir con mexicanos, es terrible para la democracia, para ti, para tu familia, para todos los que nos rodean. Yo entiendo, por supuesto, que en las campañas se gana y se pierde. Lo que no puede ser es que ya sabiendo todo el daño que le va a hacer a México, este gobierno pueda continuar. Yo estoy muy esperanzada porque sé que de este lado, del lado de Xochitl Galvez, del lado del frente, tenemos hoy la esperanza en nuestras manos para construir un mejor país y que la gente pueda vivir mucho mejor, sí con los programas sociales, pero con mucho más cosas. También con salud, también con medicinas, también con vacunas, también con escuelas de calidad, también con todo eso que se puede en otros países y que aquí claramente o es por ineficiencia de Morena y de López Obrador o es por corrupción, si algo vale tres veces más de lo que dijeron que iba a costar, pues o son verdaderamente inútiles o son verdaderamente corruptos o es por complicidad con el crimen organizado, pero cualquiera de esas cosas no las podemos permitir en México y yo cierro diciendo, esta pre-campaña de Xochitl Galvez es de brazos abiertos y de puertas abiertas para todas y todos los mexicanos que quieren un México mejor. Renata, ¿qué elecciones sacan? ¿Hacia dónde orientar en función de los resultados, desde luego? ¿Y qué datos cerrarías? Pues la reflexión a propósito de esta encuesta de Grupo Reforma la conoce el día de hoy. Bueno, a mí sí me parece un poco curioso que todas estas quejas de salud, de educación, me parece curioso que vengan del PAN cuando, no entiendo por qué no lo hicieron cuando gobernaron eso en primer lugar. Por eso el Seguro Popular se destruyeron. Claro, que no servía muy bien, pero la auto... Bueno, vamos a esperar. Creo que un poco de autocrítica por parte del Frente les haría subir un poco en las encuestas y no quedarse ahí empecinados. Nosotros lo hicimos muy bien, a pesar de que la gente evidentemente no es tonta y se dio cuenta que tuvieron a un García Luna llevando la seguridad pública, etc. A mí sí me sorprendo, me causa mucha curiosidad saber cómo es que explican entonces la aprobación del presidente López Obrador y los datos que vemos hoy en la encuesta de Reforma si todo es tan catastrófico como lo vende el Frente. No me queda muy claro a qué lo atribuyen entonces estos números, los que vemos. Y no solamente en las encuestas, no solamente en las aprobaciones del presidente, sino en las últimas elecciones que se han tenido a partir del 2018, donde Morena gana prácticamente en donde se presenta. Entonces, lo que se dice implícitamente cuando se plantea que, por un lado, el presidente todo lo hace mal, que Morena todo lo hace mal, pero luego vemos contrastantemente estos datos, pues implícitamente se está diciendo que la gente es tonta y que está votando por algo que va en contra de sus propios intereses y yo disputo eso de principio a fin. La gente, por el contrario, creo que apoya a Morena precisamente porque, a diferencia de otros sexenios, que yo le reto al amable público que nos ve, un poco pensar qué es lo que se hizo en otros sexenios, qué obras públicas, qué programas sociales, qué hicieron en otros sexenios. En los últimos, por lo menos los sexenios de que yo tengo memoria, no puedo listar ni cinco o seis cosas que hayan hecho. Y, por este lado, la gente ve, siente, recibe, digamos, ahí están los datos de pobreza, salen cinco millones de personas de pobreza, etcétera. Entonces, yo lo que creo que veremos en los siguientes meses será una candidata, Claudia Sheinbaum, una precandidata, que sigue en su línea discursiva, en su proyecto de nación, que tendrá sus especificidades en cuanto a, muy probablemente, educación pública, infraestructura, cuestiones de soberanía energética, que ya estarán planteando los y las expertas que conforman su grupo de proyecto de nación. ¡Gracias!